hola amigos y bienvenidos a MrBear y después de mucho tiempo voy a hacer una reacción a nuestra gran compatriota Isabela Merced con Dana Paola esta diosa mexicana pues las dos son unas divas totales Isabela Merced pues nos representa a todo el Perú en Hollywood y en el mundo entero con películas como Transformers o como también la última que protagonizó de Dora la Exploradora y Dana Paola pues es una estrella total desde chiquita y ahora en la serie Elite en Netflix y chicos muchísimas gracias porque ya somos 22.000 en esta gran comunidad muchísimas muchísimas gracias ahora sí vamos con la reacción ya a ver voy a ponerme los audífonos para escuchar y comenzamos uy que sexy don't go aso Isabela prende la candela wow que sexy wow wow Oh No me llamo Eso Uy que Quien llamo ¿Aló? ¿Isabela? ¿Dana? ¿Dónde estás? Estoy en México City, pero ¿qué estás haciendo en la casa? Sabes que no deberías irme de ahí. ¿Trabando mis cifras? Espera, estás loca. ¿Trabando tu cifras o estás trastando en la casa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué conversación es esta? Ahí está Dana. Uy. Uy, ¿qué tal te mongas? Peruana-mexicana. Eso. Uy, ¿qué tal te mongas? Uy, en Juegos. Siempre somos amigos, ahora mío amor. Te mandito bailar conmigo. ¡Wow! ¡Estás no en México! City, ok? Wow, en México. Yes. Wow, ¿qué tal tema? Bravo, bravo. Wow, ¿qué tal es Diosa? Por Dios, Isabela Merced y Danna Paola, Perú y México en la casa. Wow, excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal vos de las dos? ¿Qué tal presencia de las dos? ¿Qué tal video? Super sexy. Me encantó. Me fascinó. Felicitaciones, felicitaciones. Y chicos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por comentar, por darme like, por suscribirse y muchísimas gracias a todos por siempre sus buenas vibras. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.